Y porque somos los agricultores de Bajo Piura, de los hermanos Ramos ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Música ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero por chismosa nada tú sacarás Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero por chismosa vieja vas a acabar Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero por chismosa nada tú sacarás Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero por chismosa vieja vas a acabar De mi producto, la unión Pero por chismosa vieja vas a acabar effectaña detox Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero por chismosa vieja vas a acabar indalecate Cambia DesdeUT Quiled T Bis Cu But Gracias por ver el video